Wilson Vega y Orquesta La del Pueblo Volví a perder la paciencia contigo Volví a quedarme atrás Tú siempre estás abusando conmigo Tú a mí me vas a matar Si tú sabes que yo soy tu cariñito Porque tienes que pelearme tanto mi negra Quiero darte lo bueno de la vida No me hagas sufrir Y esta condena, no, no, no Volví a perder la paciencia contigo Tú a mí me vas a matar Esta es la orquesta de Wilson Vega Y la del Pueblo Yo no quiero negra Dale pitón Wilson Dale pitón Yo no quiero negra Volví a perder la paciencia contigo Yo te ofrecí mi amor Te entregué mi corazón Yo no quiero negra Volver a perder la paciencia contigo Lo tanto que te amaba Y sin motivos tú me peleabas Yo no quiero negra Volver a perder la paciencia contigo Gastas dinero en la calle Y si la doña te pide Tú te inventas un pretexto Y a tu familia Y a tu familia No le das na' 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 No olvides los detalles, no olvides los detalles con tu mujer Sácala a comer, sácala a pasear y aprende la carrera No olvides los detalles, no olvides Y vuelvo y te digo, cuídala, que te la están velando El que tiene tienda, que la atienda Ordenados a Colombia entera Son acrolatinos Yo estoy enamorado de ti, aunque sé que tienes otro amor Pero no importa, me gustas, me matas También sé que no te haces feliz, que no te da ternura, no, no Solo mereces cariño, tu sublimación No sabes lo que vales tú, si supiera que lo envidio yo Porque es el dueño y el amor que quiero Que sea dueño de tu juventud, de lo más lindo que Dios te dio Y tan solo te alabro, tristeza, pena y dolor Y si yo fuera el dueño tuyo, tu vida, tu vida fuera distinta Tendré lo mejor del mundo, el cielo y la tierra yo te daría Te daría mi amor tan puro, como la luz que la tiene a mí Y si yo fuera el dueño tuyo, te juro que nada más tú sufrirías Por aquí Colombia, con todo mi corazón Condenado en una sombra fatal Se consume encerrado en el penal Porque una noche le robó la existencia A la que amaba y no pudo perdonar Su inocencia nunca quiso demostrar Soy culpable, declaro en el tribunal Su señoría no le pido clemencia Pues si pudiera la volvería a matar Esto no hubiera pasado de haberla dejado a tiempo Ya que le falló a sus sentimientos porque pensó equivocado Porque el tonto no sabía que así no se le arrancaba Y ahora en vez de una herida Tiene otra más agregada La de quitarle la vida A la mujer que la amaba Una perpetua ahora tiene que cumplir Concurrentes el juez lo dispuso así Y ahora sus hijos que son los inocentes Por su gloria no han podido decidir Sus abuelos luchan su paternidad Mientras tanto se decide el tribunal Siguen corriendo de un lado para el otro O al mobiliario que no pueden colocar Esto no hubiera pasado de haberla dejado a tiempo Ya que le falló a sus sentimientos porque pensó equivocado Porque el tonto no sabía que así no se le arrancaba Y ahora en vez de una herida Tiene otra más agregada La de quitarle la vida A la mujer que la amaba Esta es la orquesta de Wilson Vega Y la del pueblo No cometas un maltrato Con la ley 54 te darán Oye mira no cometas un maltrato mulato No cometas un maltrato Con la ley 54 te darán Te encerrarán y la llave te botará Oye mira chico Acuérdate Esa mujer pudo haber sido tu madre Si ella no te quiere Déjala Basta ya Por haberme aceptado Por haberme ayudado Tal y como soy Yo quiero que el mundo sepa Que solo vivo Que solo vivo Agradecido de Dios Agradecido de Dios Y ando por la vida Y ando yo Siempre agradecido De las cosas que me da el Señor Agradecido de Dios Y ando por la vida Y ando yo Gracias al creador Por haberme aceptado Tal y como soy Por eso gracias le do Agradecido de Dios Y ando por la vida Son afro latinos Oye Esto es para toda aquella gente Que creían que yo me iba a quedar atrás Pero yo tengo al rey de los reyes Jesucristo Esta es la nueva salsa del futuro La que el bailador esperaba Con Wilson Vega Y la del pueblo Wilson Vega Wilson Vega Regañame Dime que te has hecho Ven amor Que me siento solo Castigame Te busco y no te encuentro Por doquiera que voy Regañame Mi corazón herido No encuentro más que hacer Castigame Regañame Regañame Tengo a pedirte perdón Regañame Regañame Castigame Pero no me dejes solo Esta es la nueva salsa del futuro La que el bailador esperaba Con Wilson Vega Regañame Y la del pueblo Y la del pueblo Te fuiste Sin decirme Adiós Yo soy el culpable Lo sé Vengo a pedirte perdón Regañame Castigame Pero no me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Gracias por ver el video.